En pleno centro de la ciudad, sobre la calle Rivadavia 230, abrió su puerta City Mall, el primer centro comercial mayorista del interior del país con precios de fábrica. Mirá, veamos esta nota, mirá. En la ciudad de Córdoba, en Rivadavia, casi esquina Olmos, hay una nueva propuesta para el sector mayorista. ¿A quién va a dirigir esta propuesta? Bueno, el concepto de la tienda Gold Fashion tiene que ver un poco con las grandes tiendas europeas, las tiendas mayoristas americanas, donde la gente puede ir y encontrar en un mismo lugar diferentes alternativas y siempre manejándose dentro de un mismo ámbito. Aquí se suman las propuestas de tienda Gold Fashion, que viene con 16 marcas, junto a las marcas ya preexistentes del shopping. La propuesta incluye, en este caso, 16 marcas de indumentaria femenina, marcas, algunas instaladas acá, que son de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Mar del Plata, de Tucumán, y la gente va a tener la alternativa de acercarse y encontrar acá con las mismas condiciones que en fábrica. Esto no es un mayorista que revende productos con precios diferentes, sino que acá la gente va a encontrar los mismos productos que en fábrica y, por supuesto, a los mismos precios, con la alternativa de evitarse el viaje a Buenos Aires, de supermerse de 700 kilómetros y de hacerlo acá, dentro de un shopping, con climatización, con servicio de gastronomía, con la cochera, con la seguridad de un shopping. ¿Cuántos locales de tiendas Gold Fashion hay acá en este shopping? En este momento hay 8 locales habilitados. Esta propuesta abrió solo hace menos de un mes, abrimos el 30 de septiembre, ya tenemos 8 locales habilitados, que suman 16 marcas, porque hay tantos, algunos locales exclusivos, en los cuales van a encontrar la colección completa de cada una de las marcas, y también algunos locales multimarcas, en los cuales pueden encontrar hasta 5 alternativas de marcas diferentes. ¿En qué horarios, en qué días se pueden encontrar abiertos estos locales? Acá ahora estamos de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, en horario corrido, para que también la gente del interior, que en muchos casos cierran al mediodía, que tengan la alternativa de usar ese horario, el horario de la siesta del interior, que puedan venir y aprovecharlo acá para trabajar. Esto es un concepto que trabajamos para toda la gente del centro norte del país. ¿En pleno centro de la ciudad? En pleno centro de la ciudad, y que va a generar aquí, en la ciudad de Córdoba, un polo de venta mayorista. Nuestra idea es que la gente se acerque a la ciudad y pueda evitarse viajar a Buenos Aires. Gracias a ustedes. Bien, ahí tienen un lugarcito para las chicas que quieren comprar.